Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, bueno, igual pesco Ay, ¿qué es eso? Ay, son letras, ok La chinga está en chino Ah, no, es coreano Bienvenido a Estados Unidos en la ciudad de New York En lugar de gente gorda y rara con iPads Mi nombre es Christopher Velázquez Para ustedes, mexicanitos gorditos Yo soy un gringote Ya que estoy muy aburrido, les voy a contar cómo me fue en mi infancia gringa Vamos, vengan, vamos a Max Cuando estaba pequeño, odiaba a los furries Soy hetero Después, me mudé a México en un orfanato En donde era la mascota de niños sin papás Pero por alguna razón, siempre me rodeaban de los negros Mira, Chris, un hot dog, ve por él ¿Por qué? A mí también me gustan el mole Y los tacos, hasta los chilaquiles Eso está para la madre, malditos gringos Pero espera, también me gustan los nopales Las goritas y hasta los frijoles Tacos, tacos Ok A los 12 comencé a moverla en Photoshop Haciendo robots y penejadas Además de otras actividades por solo curiosidad Me rodeé de Yael con honores Y después me mudé a Canadá Sonomicé a vacas en el trasero con un carro Y luego di cursos a Photoshop a mil pesos Después que lo abrí con cifuentes, violé un hidrante Medí su nudista, canté con la afuera que Emilio me encíe en la patineta Y inventé el tribal Y ya de vuelta en Canadá, adopte a un mexicano de mascota Luis Ay, hola Cris, ¿cómo estás? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué? ¿Por qué están ellos ahí? Sí, Luis, son mexicanos Ah, ok Cuando lo dote, le prometí a la ciudadanía a cambio de unos libros bien teos Y ya estando aquí, lo llamé aquí y lo hice mi esclavo Vamos a entrar a la máquina del tiempo que Marquita nos ayudó a fabricar Volveremos a la audiovisual donde Letty quiso derrocar a Borja ¿Volveremos a la audiovisual donde Letty quiso derrocar a Borja? Tenemos que advertirle que nos van a marcar de por vida Y nos van a quitar las mags de Tercer Cuatri Nos equivocamos de coordenadas y llegamos al edificio de 8me Ella es monse cuando trabajaba aquí, antes de ser expulsada ¿Pero por qué la expulsaron, Christopher? Por apoyar a Leticia del mal En estos momentos está ocurriendo una junta audiovisual Y llegamos en el momento exacto Ahorita vamos a la audiovisual pero debemos ser sigilosos Maestra, ¿nos deja ir? Sí, compañero Ah, qué bien Este, ¿también pude ir al baño? Sí, compañero ¿Y por qué no le querías preguntar a Inchicristapú? Porque el emisile va al aire ¿Quieren compañeros? Mejores programas para la educación, profesores de la UNAM, es una escuela pública ¡Oh, por Dios! ¡Por qué trabajo! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Es un linterrón! ¡Es peo! ¡Yo soy chef! ¡Púdrete Emilio! ¡Púdrete Emilio! ¡Púdrete Emilio! ¡Púdrete Emilio! ¡Viva ya él! Ya comenzó Maestra Voy a ir a buscar a Luis Espera aquí Y me alejaré de Héctor Luis, ¿dónde estás? ¡Luis! ¡Luis! Luis, ¿dónde estás? Luis Martín, ven para acá Hola, señor Cris Luis, ¿dónde estabas? Fui a los baños, pero estaban cerrados, así que fui a la cafe a pedir mulletes y no sabía qué pedir y mejor compré pastel Pero sabes que Letty matará a gente ¿Y qué tal si nosotros la matamos primero? No puedes hacer eso, Luis, si no te van a expulsar de la carrera ¡Córrele, migre, compañero! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Somos la migre, hijo! ¡Te vamos a deportar, gringo! Ok Podés trabajar Podés trabajar Podés trabajar Podés, 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 podés trabajar Ok, ya pues